Para hacer un arroz con leche no nos hace falta nada más que lo que tenemos aquí. Leche, un buen arroz, azúcar, limón y canela. Y una ramita de menta para decorar. Para dar un poco de color. La leche, bien. Eso es. ¿Y eso qué tiene que hervir? ¿A fuego suave, a fuego fuerte? Pues a fuego lento, 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 50 minutitos. Ah, a fuego lento, lento. Sí. Ah, bien, bien, bien. Ese es un secreto. Mira, además ya sabes cómo estos paquetes siempre que se abren mal. Pues mira, nos viene, es para tontos. Ahí, ponemos así y así. Ya está. Perfecto. Esto al plástico. Cantidad para un litro de leche. Mira, tengo aquí estos cuenquitos. Vamos a poner, esto es de medio kilo, el paquete. Pues vamos a poner así. Para un litro como supongo. Entre 75 y 100 gramos. Vale. ¿Eh? Vale. Ponemos todo en frío, muy importante. Ponemos la canela. ¿La cáscara fina, fina quieres? Fina, fina. Únicamente la parte amarilla. Vale. ¿Eh? Que es lo que le va a dar aroma. Pues con el pelador va a ir ideal. Eso es. Esto esto va a cortar un par de ellas. Uy, qué bien esto. Mirad. Esto sí que corta, ¿veis? Si me pide solo lo amarillo. Ahí. Y más eficaz no puede ser, ¿eh? Eso es. Lo amarillito. Bueno. Ponemos así, fuego lento, que no hierva ploplo, sino plop, plop. Plop, plop. Plop, plop. Eso es, hermositas. ¿Eh? Unos 50, 70 gramos, no más. Ahí. Vale. Removemos. Bueno, importante. Para que, para ayudarle al arroz, a que suelte... La fécula. La fécula. Eso. Lo que vamos a hacer es remover. Bueno, y que antes también ya hemos estado removido a poquitos, sin darle mucho para que no se rompa el arroz. Mover, pero sin batir. Eso es. Ya. Le ponemos así un poquito de canela. Poquito. Que luego el comensal, si quiere más, pues que se lo eche. Pero nosotros vamos a poner un poquitín.